Jesús Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado con la de los sacrificios que ofrecían Jesús respondió ¿Pensáis que esos galileos eran más pescadores que los demás galileos? ¿Por qué han padecido a esto? Os digo que no y si no os convertís todos parecéis lo mismo Hubo aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no y si no os convertís todos parecéis de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró, dijo entonces al viñador Ya ves tres años y llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro Córtala, para que vea perjudicar el terreno Pero el viñador respondió Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo acabaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante Si no, la puedes cortar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!